Esta escuela está jara, esta escuela no está jara, lo que están jaro son los estudiantes. Chacho, papi, en esta escuela lo que cae es un chojebicho, yo no he visto ni un culito todavía. Ojalá y sea una maestra que nos dé clase y de esas maestras que esté bien rica, bien rica, que se ponen las falditas esas bien cortitas, bien cortitas, que dé uno ánimo de venir todos los días a la escuela, madrugas bien tempranito. Ah, pero tú viniste a la escuela bien bellaco, no solamente vine con altas esperanzas. Yo me voy pa' casa, yo no me siento bien, yo quiero fumar. Y yo también estoy que me voy pa'l carajo. Chacho, el pueblo cabrón este con la piña en la cara no prende. Chacho, papi, yo prendo cuando salimos de escuela, tú preocúpate ahora por el culito tuyo porque hay un chojebicho por aquí. Chacho, yo estoy que me meto un blon y media perco pa' estar bien chilin' en la grasa. Mira este, mira este. ¿Qué carajo miras, carepapa? A que te quito los chavos del que creo. ¿Quién carajo es este? Chico ese, Ale. ¿Y cómo tú sabes el nombre de él? Porque lo dice la camisa. Dímelo, Ale. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? ¿Por qué carajo tú hablas así? Porque mi voz tiene un efecto. Tu nombre debería de hacer auto y tu apellido, Toon. Estoy escufiado, yo también puedo hacerlo. Nos vemos. Yo me voy pa' clases. Yo voy a aprender. Oye, can somebody please take me to bathroom? Can somebody please hold my dick? I can't hold my dick. Please can you take me to bathroom? Somebody please. ¿Qué carajo dice este cabrón? ¿De dónde puñeta salió? Chacho, papi, yo creo que este cabrón está hablando del bicho. Él está diciendo que si podemos ayudarle a ir al baño. ¿Al baño? ¿Y qué quiere? ¿Que le aguante el huevo? Llévalo, jiqui. Chacho, papi, no. Si tú lo llevas, yo prendo. Yo tengo los guantes. ¿Quién los va a llevar? ¿Quién dice yo? Chacho, mañana obligado. Tengo que fumar antes de venir pa' la escuela. Hay que fumar, sí. Mira, mira este. Mira este que viene por ahí. Papá Chan. ¿Papá qué? Papá Chan. Ah, pa' mí que este es marido. ¿Con quién tú andas? Yo siempre ando sola. ¿Qué carajo le pica a este? Yo creo que se tomó una éxtasis con la flecha pa' atrás. Es obvio que lo que tiene es una piquiña en el culo. Yo tengo algo pa' que se arrasque. ¿Y qué carajo tú haces con eso en tu cartera? Félix me lo dio pa' que lo guardara, pa' que cuando entraron en el salón se pusieron en el escritorio un maestro. Stop line. Que mucho se tarda este maestro. Que está loco por estudiar y se está cagando. Tú siempre tienes un maldito comentario. Déjalo que cague tranquilo. Él no es el que manda, el que manda es el culo. Chacho, tú siempre hablando de culo, cabrón. Ya hablé en esta clase. No va a haber nena nada más. Que este cabrón es lo mío con los dos moñitos. Y a mí este cabrón que no para de entonar. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú te llamas? Oscar Myers. Ah, yo sé quién tú eres. Tú eres duro con la boca, ¿verdad? El masacra a pene. Ay, yo me quiero ir de esta escuela. Puñeta, ¿estamos en la escuela o esto es lo fucking Latin Grammy? Qué raro que no me he ganado uno. Chacho, y si te lo hubieras ganado, te lo hubieras metido por el culo. Muchacho, no bullying. Con lo que vean. Hola, estudiantes. Bienvenidos a clases. Mi nombre es Mr. Maravich. ¿Mara qué? M-A-R-A-V-I-C. Gente, profe, usted está en la banda de Manao, Ghosts and Roses, o Metallica, o algo. Bienvenidos a la clase de bilingüe Aprende Inglés Conmigo. ¿Qué carajo le pasa a la cabrona esta con el guille ese? Ya lo viste que llegó una nena, por fin. Y a mí que me gusta mojar el nugget, yo estoy que me la llevo pa'l baño. Nacho, yo no. Yo he escuchado rumores de ella. Ese es Purple Flow. Purple Flow, Nacho, yo también he escuchado rumores de ella. La mujer de Barney, no me joda. Chacho, papi, mira, se le ven los pezones. Mister, ¿cuántos son dos más tres? Pues son cinco. Eso mismo es lo que yo necesito pa'l saco. Mira, nena, vamos a chichar. Si tú me la enseñas, yo te dejo que me lo vea. Ay, chico, yo no soy tan fácil. Pero si estuviéramos solo, te hago canto. Purple Flow. Purple Flow, por favor, para la oficina. Purple Flow to the office. Ahora la puedo pillar por el pasillo y mojarle el nugget con ella, meterla pa'l baño, que se joda. Papi, ahora es que tu oportunidad sígueme. Maestro, 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 maestro. Voy a ir al baño, acho. Me estoy mirando desde que entré a clase. Se jodió, Félix. Cayó de víctima. Díselo, Memín. No, yo no le voy a decir nada. Él se va a dar cuenta. Ah, canto de cabrón. Me cago en tu madre, tú, un tipo. Ah, yo creo que ya se dio cuenta. Ah, me cago en el bicho. Canto de hijo de puta, te quiero matar. ¿Qué fue? Esta cabrón es un tipo. Me cago en el bicho. Ay, yo te lo dije antes de entrar al baño. Pero yo era un tipo. Stop, no. Te lo dije, te lo dije. Se jodió, Félix. El primer día de clase ya le cagaron el bicho. De esta él la aprende. Yo no me cague, yo me vine en mierda, canto de puta. You cagging my pipi. You cagging my pipi. Caga, 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 bicho. Caga, caga, bicho. Caga, 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 bicho. Caga, caga, bicho. Caga, 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 bicho. Caga, bicho. Caga, bicho. Caga, bicho. Caga, caga, bicho. Caga, caga, bicho. Caga, caga, bicho. Caga, 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 bicho. Caga, caga, bicho. Caga, 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 bicho. Caga, caga, bicho.